¿Pueden ver la pantalla correctamente? Sí, correcto, doctor. Bueno, primero, muchas gracias. Gracias por la invitación a Cintia Cruz, que fue la que se contactó primero conmigo. Para mí es muy gratificante participar en este tipo de eventos, lo cual felicito también a todos los organizadores, a las autoridades que entraron en contacto también. Y, bueno, lo que les voy a contar un poco hoy es una parte de lo que nosotros hacemos aquí. Y el título, yo sé que en la programación está como tecnología médica, pero no, la verdad no trabajamos, eso es tal vez muy amplio. Específicamente, como bien me presentó Lina, trabajamos con genómica y bioinformática. Entonces, dentro de ese campo de la genómica y la bioinformática, pues hoy les voy a hablar un poco sobre el estudio de los virus, los virus, usando abordajes tanto genómicos cuanto bioinformáticos. Bueno, en cuanto a la genómica, a ver, les voy a contar un poquito, no sé si aquí puedo pasar. Bueno, para presentarme, yo soy de Cajamarca, justamente, un paisano de muchos de ustedes. Soy de Celendín, específicamente. Estudié microbiología en la Universidad de Trujillo. Posteriormente fui a la Universidad de San Marcos a hacer una maestría en biología molecular. Y posteriormente al Brasil, al Instituto Osvaldo Cruz, a hacer un doctorado en biología computacional y sistemas. Allí, en aquella época, empecé a trabajar en la parte de genómica, de patógenos de importancia en la salud pública. Y posteriormente estuve allí como seis años en el Brasil, primero haciendo el doctorado, luego un poco el postdoctorado. Y de pronto se presentó una oportunidad de ir a Inglaterra, a la Universidad de Bath, a hacer un postdoctorado estudiando genómica microbiana. Especialmente estudiando la genómica de los vibrios y cómo estos vibrios, que son bacterias marinas, cómo estos están asociados a eventos climáticos como el fenómeno del niño, por ejemplo, o con la aparición de ciertos brotes diarreicos en todo el mundo. Bueno, eso fue hasta que en 2017 fui invitado aquí a la Universidad de la Frontera, donde empecé a trabajar aquí. Estoy formando parte de un núcleo científico y tecnológico en biorecursos, así se llama este núcleo, o conocido también como Biorengulfro. Y en este núcleo yo soy el responsable, el encargado de la unidad de genómica y bioinformática. Dentro del papel que nosotros tenemos, que yo tengo particularmente aquí en la universidad, es además de ser responsable en este núcleo de lo que tiene, es también participar en docencia vinculada a lo que es genómica y bioinformática a nivel de pregrado y posgrado. Pues bien, dicho eso y como les manifestaba, hoy les voy a hablar un poco sobre virus, los virus y lo que es viroma, un tema que parece poco conocido. La verdad es muy poco conocido, muy poco estudiado, y yo decidí darles este tipo de presentación porque espero que con esto se motiven. Yo sé que hay muchos estudiantes participando de esta jornada y ojalá se motiven, tal vez ojalá vean un camino en la parte de la genómica y la bioinformática y el potencial que se puede tener. Y aquí solamente voy a hablar de un pedacito, básicamente en virus y de viroma, como una forma de estudiar los organismos o los ambientes. Muy bien, ustedes saben que los virus son entes biológicos, entes biológicos, pero no son cualquier ente, es aquella historia que nos enseñan en la universidad, los virus no son organismos vivos, no, pero son entes biológicos. Y estos entes biológicos son interesantes porque son los más abundantes en la biosfera, los más abundantes. Y estos virus, los virus que son muy diversos y están en diferentes escalas, se sabe hoy en día que son muy, pero muy importantes para la biología de los organismos. Y estos virus pueden estar asociando, pueden estar infectando, ya sea a prokaryotas o eukaryotas, bacterias, prokaryotas, eukaryotas, arqueas, etcétera. Entonces, estos son muy abundantes y están en todo tipo de organismos. Estos virus son poco explorados, son muy pocos explorados, a pesar de que tienen un papel importante, como les decía, en la plasticidad del huésped, del hospedero, en la dinámica de cómo las poblaciones del hospedero va cambiando a lo largo del tiempo o bajo diferentes ambientes. Y finalmente, en su evolución. Hoy sabemos que los virus juegan un papel importantísimo en la evolución de los organismos. Y los virus, por ejemplo, hoy en día hablamos del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? El SARS-CoV-2 tiene un papel fundamental para nosotros los humanos, porque si nos infectan, nos pueden matar. Y si no existiese vacunas ni tratamiento, nos exterminarían, por ejemplo, o van modulando las poblaciones. Al igual que sucede con este virus, en particular sucede con todos los virus, en todo nivel taxonómico de los organismos. Entonces, los virus son muy importantes. Y otra cosa importante que hay que mencionar, que los virus, a pesar que nosotros más lo asociamos al ámbito humano, ¿no? Y clínico y patogénico, los virus también tienen un papel que dan ciertas ventajas a los organismos. Entonces, hoy sabemos que desde bacterias, las bacterias, por ejemplo, que van explorando diferentes ambientes, las bacterias que son, entre las que son patógenas y no patógenas, muchas veces la diferencia está en que unas poseen virus o cierto tipo de virus frente a otras. Entonces, es un área de los virus, el estudio de los virus es un área muy poco explorada, pero no por eso menos importante en la biología de los organismos. al igual que los virus, hoy en día, se puede estudiar ellos por medio del genoma de los virus. Y al conjunto de los virus y de su información genómica, se le conoce como viroma, el viroma. Entonces, uno puede caracterizar diferentes organismos o nichos o ambientes según el viroma, el repertorio de virus que puede existir en un determinado ambiente, una muestra. Por ejemplo, el viroma de la sangre, el viroma de la orina, de la placenta, viroma del intestino, viroma del tracto respiratorio, etcétera. Eso es una forma, hoy en día, que se puede estudiar en conjunto a los virus. Y lo que les voy a contar un poco hoy es sobre eso. Vean, en cuanto a la... Gracias a estos estudios en viromas, hoy en día se puede, se estima que al menos hay virus diez veces más que el microbioma. Diez veces más que el microbioma. Y ustedes deben saber que, por ejemplo, en los humanos, nosotros estamos formados por células humanas, propiamente humanas, pero también tenemos una microbiota asociada, ¿no? Esa es la que se conoce como el microbioma humano, que está en nuestro intestino, está en nuestra... en todas nuestras mucosas, en nuestra piel. Bueno, esa mucosa, si nosotros sumamos las células... las células de nuestro microbioma más nuestras células humanas, el noventa por ciento de las células son del microbioma, ¿ya? Entonces, y solamente un diez por ciento deben ser nuestras células. Para que nosotros veamos la importancia que tienen los microorganismos en la constitución de los organismos como entes biológicos. Pues bien, los virus son... se estiman que son diez veces más abundantes aunque ese es un microbioma. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque vamos a encontrar gran abundancia de virus, ¿ya? En diferentes... Aquí unos ejemplos de la abundancia de los virus en diferentes tipos de ambientes. Por ejemplo, en el agua de mar puede existir hasta diez a las siete virus, partículas virales por ML, ¿ya? Por mililitro. O, por ejemplo, puede existir diez a las nueve partículas virales en sedimentos o en suelos. En heces existe mucha mayor variabilidad y abundancia de virus, fluidos respiratorios, en la piel, en la sangre. Cosa que hace diez años uno creía que en nuestro cuerpo existían y creíamos ambientes estériles. No, no existe nada en nuestra sangre, nada, o en nuestra orina o en la placenta. Entonces, hoy sabemos por los estudios de microbioma que existe una microbiota nativa asociada a estos diferentes ambientes. Y dentro de esa microbiota los virus forman un papel importante. Ahora bien, los virus son poco explorados, son poco estudiados porque no es fácil estudiar a los virus. Y dentro de las dificultades que uno se encuentra al estudiar los virus está la clasificación. No existe, la clasificación de los virus es un tanto compleja. Y es que la clasificación diferente de otros organismos, por ejemplo, en bacterias decimos gran positiva, gran negativa, o pertenece a tal orden, a tal familia, etcétera, a tal filo, es sencillo. Pero en los virus no. Los virus son muy diversos y las clasificaciones propuestas envuelven desde clasificarlos en función del huésped al cual infectan. Por ejemplo, virus que son de animales, virus de plantas, de hongos, de protozoarios, etcétera. También, y más tradicionalmente, los virus están asociados a la estructura que tienen, ¿no? Y esa estructura es en función de las proteínas que forman su cápside y que se observan al microscopio. Entonces, también, esa es una información que se incluye en la clasificación de los virus. Hoy en día, es posible también sumar en esa clasificación el tipo de genoma que tienen, si es un genoma de ARN, un genoma de ADN, del tamaño del genoma, todo eso suma a la hora de clasificarlos. Depende del tamaño del genoma y también si es un virus patógeno o no. Todos estos elementos son variables que existe a nivel mundial un comité internacional para taxonomía de virus que es el ICTB que justamente reúne toda esta información e intenta clasificar estos virus. La taxonomía sirve para clasificar y dar nombre. Y este, fíjense, en la última actualización de virus reconocidos, existe hasta el 2019, la versión del 2019 y con la ratificación de 2020, existen cuatro dominios de virus y nueve reinos, filos, etcétera, y unas seis mil quinientas noventa especies diferentes de virus conocidas, a las cuales nosotros podemos darle un nombre, lo que se, lo que se, tiene el registro de esos virus. Pero, en la mayoría de los casos, estos son virus cultivables, porque los virus para poder hacer el estudio y su caracterización se necesita aislar y cultivar. Pero, fíjense que los virus no cultivables representan el 95% de la diversidad viral. O sea, nuevamente, la mayoría de los virus existentes son los no cultivables. Como son no cultivables, son los que no conocemos. Entonces, hay un enorme vacío en cuanto al conocimiento de los virus. Al igual que nosotros estamos asociados más con los virus que infectan a nosotros, a los humanos o a otros organismos superiores, existen también los virus que infectan prokaryotes, virus que infectan bacterias o arqueas. A estos virus que infectan arqueas o bacterias se los conoce como bacteriófagos o simplemente fagos. Y estos se han visto que son muy abundantes, especialmente en todos los ambientes. En el mar, por ejemplo, se sabe que los virus tienen un papel importantísimo en los ciclos biogeoquímicos. Entonces, un papel muy, muy importante. importante. Pero, miren, la estimación es que existiría 10 elevado a la 31 diferentes tipos de virus presentes en la Tierra, pero de ellos, si nosotros lo contrastamos con la información de genomas de esos virus, solamente en la base de datos que tenemos encontramos 2.640 genomas. Entonces, hay un conocimiento muy poco en cuanto a información genómica de los virus que infectan en este caso a prokaryotas. Estos tienen diferentes estructuras, vean, este es un resumen un poco de la clasificación de los virus que infectan prokaryotas. Existen virus de NA, de hebra simple, de hebra doble, de RNA y diferentes tipos, con cola, sin cola, etc. Entonces, forman parte de las características de esos virus. ¿Pero por qué? ¿Por qué son importantes estos virus? Porque ellos cumplen un papel importante, importante en la fisiología de los organismos. En este caso, aquí está representado diferentes tipos de virus, ¿ya? Y viriones, los viriones son aquellos que tienen, son estructuras mucho más simples que los virus como tal. Y aquí diferentes virus, ¿ya? diferentes familias de virus. Aquí, en especial, les destacó esta crash-like DNA. Este es un virus que fue recientemente detectado como un virus propio en nuestra microbiota intestinal, ¿ya? De los humanos. Y lo cual lo torna un marcador importante. Por ejemplo, se está usando mucho hoy este virus para detectar presencia de contaminación fecal, por ejemplo, ¿no? Entonces, antiguamente, cuando se hace, o sea, en microbiología, los que tienen un poco de conocimiento para caracterizarse contaminación de aguas, ¿no? Uno ha usado unas técnicas de coliformes fecales, totales, ¿no? Con eso se comprobaba que había influencia de contaminación fecal, ¿no? por las bacterias que normalmente están en el tracto digestivo humano. Pero hoy se puede hacer eso con un virus, ¿no? Y con este, por ejemplo, hoy se está implementando protocolos en el cual se hacen unos primers para alguna región de este virus y por un PCR si está presente, ah, esta no está contaminada. Si no está presente, no está. Entonces, simplifica a la hora de poder determinar la presencia de este tipo de contaminación en poco tiempo. En cuanto al número de especies virales, fíjense que les había mencionado que 2.640 genomas, pero la estimativa es de alrededor de 320.000 virus diferentes. Ahora bien, los virus tienen un papel muy importante directamente con la salud humana. Lo sabemos hoy en día con el coronavirus. Hoy ha tomado una importancia los virus emergentes como este más que nunca y hoy se presta más atención al peligro que puedan existir otros virus que puedan desencadenar en el tipo de problema que estamos viviendo hoy. Pero además de ese virus que se sabe el problema directo que puede ocasionar, el papel de los virus como entidades biológicas no solamente es directo sino también puede ser indirecto y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de ello. Entonces, por ejemplo, se ha visto que el papel del viroma, el conjunto de virus en los organismos superiores puede estar relacionado con ciertas enfermedades como por ejemplo enfermedad del virus de inmunodeficiencia humana o el VIH del virus de inmunodeficiencia del simio con enfermedad inflamatoria intestinal, con desnutrición, con enfermedad o incompatibilidad injerto en el huésped o con diabetes mielitos y aquí este tipo de asociación ya comenzó a proponerse cuando empezaron a hacerse los primeros estudios de microbioma bacteriano y ahí se comenzó a ver algunas estructuras que estaban presentes en ciertos grupos y no estaban en otros. Entonces, el papel hoy es justamente cuál es la función que tienen estos virus. Esa es una gran pregunta que hoy hay en la ciencia es qué papel tienen estos virus en la salud y enfermedad. Aquí unas publicaciones ya no tan nuevas en cuanto al viroma asociado a estos virus, al virus de inmunodeficiencia del simio y de VIH. Aquí en este lado si ustedes ven tenemos una célula aquí un sistema de un mono que está el lumen intestinal, las células epiteliales intestinales y aquí cuando están los virus es una persona en este caso con una con un un paciente por decir por un simio en este caso saludable y qué es lo que sucede cuando este simio es infectado por este virus de inmunodeficiencia de simios vean que aquí está gráficamente representado pero que vean que la diversidad de bacterias y la diversidad de virus se altera completamente no estamos hablando del virus que ocasiona la inmunodeficiencia estamos hablando de todo lo que le acompaña y dentro de estos otros virus que le acompañan a esa en esta alteración de este ambiente sobresalen los adenovirus los cuales sí tienen un papel directo en el daño celular y otro y el surgimiento o aumento de otros tipos de virus como los parvovirus los cuales tanto adenovirus como parvovirus se saben que tienen o que ocasionan una patología determinada entonces vean el papel que puede tener el gatillo es un es un es un virus que en este caso es el virus de inmunodeficiencia de simio pero existen otros virus que al final son los los que pueden desencadenar o agravar la patología igual se ha visto con los virus de inmunodeficiencia en humanos y donde se puede ver que en en personas que no son inmunocomprometidas existe una diversidad determinada de tanto de virus cuanto de bacteria pero cuando estas están infectadas o están con inmunocomprometidas se ve alterado y si ustedes perciben existe una mayor diversidad de bacterias y el aumento de potenciales bacterias patógenas y nuevamente el aumento o mayor abundancia de otros virus los que acaban causando daño al organismo igual se ha visto se han encontrado resultados semejantes en la enfermedad inflamatoria intestinal este es un conjunto de enfermedades las más conocidas tal vez sean la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa que desencadena en eso en una inflamación del intestino yo creo yo creo que en el Perú no es muy común ese tipo de enfermedad pero puede o es subnotificada claro pero existe y lo que se ha visto en los estudios en este tipo de situaciones que frente a poblaciones o a personas saludables en personas saludables existe una diversidad de virus determinada tal X que son lo que está representado aquí pero ya sea en enfermedad de Crohn o en colitis ulcerativa lo que hay es un aumento de la cantidad de bacteriófagos vean que no son no son no son las bacterias son los virus los que comienzan a abundar entonces hay un mayor aumento de bacteriófagos y disminuye la diversidad bacterial entonces y eso y eso provoca que se dé ese desbalance y que la persona tenga toda la sintomatología asociada con esta enfermedad y todo eso el papel de estos virus que puedan tener esto es un tercer ejemplo del papel que podrían tener los virus frente a la diabetes de tipo 1 en este caso en esta figura lo que está representada aquí hay que hay que verlo cada cada columna como un paciente diferente y entonces tenemos un grupo de pacientes con diabetes tipo 1 y otro grupo con pacientes o con personas sin diabetes de tipo 1 que es lo que tenemos y aquí en este de este lado tenemos los diferentes tipos de virus aquí la abundancia de esos virus un histograma con la abundancia pues pues qué es lo que uno puede ver así directamente que los aquellos pacientes que tienen diabetes de tipo 1 tienen una abundancia y una diversidad de virus mayor que aquellos que no tienen diabetes de tipo 1 entonces nuevamente uno se pregunta cuál es el papel que puede tener estos 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 virus asociados con esta enfermedad pero para poder estudiar el viroma el viroma de los de los organismos de una enfermedad de un ambiente de un nicho uno hoy en día se basa de tecnologías que cada vez se vuelven más comunes y que cada vez se puede utilizar más ya y tanto tecnologías cuanto también abordajes para esto en estas tecnologías de secuenciación genómica lo que hacen es permiten secuenciar genomas y dentro de las de los abordajes genómicos hay un abordaje que se conoce como metagenómica que lo que consiste es en recuperar todo el conjunto de genomas que estén en un ambiente entonces para eso se usa este tipo de equipos estos son secuenciadores genómicos en este caso estos son también conocidos como secuenciadores de segunda generación este es de una marca en especial de Illumina donde hay equipos que son pequeños y otros de medio y gran port cuanto más grandes los equipos pues generan mucho más datos y o se pueden secuenciar mucho más genomas en simultáneo pero esto posibilita que se puedan secuenciar como les decía se puede secuenciar el genoma de una bacteria por ejemplo lo que se suele hacer el genoma pero también el genoma de un ambiente por ejemplo tomamos una muestra de sangre se hace la extracción del ADN o del ARN y se secuencia usando estos equipos y con eso nosotros obtenemos muchos datos muchos datos genómicos existen otros hoy en día otros secuenciadores que se conocen como secuenciadores de tercera generación que lo que consiste estos a diferencia de los de segunda generación estos permiten obtener lecturas o reads de ácidos nucleicos bastante largos que en el caso de Illumina varían 200 300 pares de base aquí estamos hablando de 4000 10.000 100.000 pares de base y eso se traduce en que a la hora de analizar bioinformáticamente esos datos pues se torna mucho más sencillo y se puede establecer mejor cómo es que están organizados los genomas de un organismo esto es para mostrarles un poco la situación hoy en día en cuanto al volumen de datos genómicos que hoy existen aquí en este eje tenemos el tamaño de esas lecturas que les decía que producen estos secuenciadores y aquí la cantidad de datos que estos generan vean que aquí lo que resalta todos estos este secuenciador Sanger se lo conoce como secuenciación de primera generación y estos son los Next Generation Sequencing que el doctor Pilaro estaba mencionando que son todas estas secuenciaciones genómicas o masivas destaca en este tipo de secuenciadores los secuenciadores Illumina que son los que hoy en día son los más costo efectivos pero llama mucho la atención también cada vez se populariza más secuenciaciones de RIDs largas está el de PacBio y está el Oxford Nanoport que si ustedes perciben parece un USB que es bastante portátil se acopla un laptop y uno puede hacer en diferentes ambientes esto ha llevado al desarrollo de proyectos genómicos de todo tipo ya sea de bacterias proyectos metagenómicos de virus fíjense continúa siendo muy bajito bacterias también y lo que más claro lo que más destaca las las bacterias por la facilidad que uno tiene de trabajar con ellas porque es importante llegar a la información genómica por esto miren esta es una forma representativa si nosotros vemos la diversidad microbiana pues esto si nosotros usamos una tecnología basada en un gen por ejemplo se puede usar el 16S voy a usar el 16S eventualmente nosotros vamos a recuperar una información que no nos va a permitir distinguir entre los entes o entre las especies que estén allí presentes ya si usamos más genes pues se torna mucho más entendible más refleja mejor la 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 realidad y vean que esto se aplica a lo que explicaba el doctor tirado también de los si ustedes notaron de estos experimentos que hoy hacen consecuenciación masiva porque que es lo que hace eso posibilita recuperar la mayor cantidad de información genómica asociada a determinados ambientes o condiciones entonces para la caracterización de partículas virales desconocidas la forma más accesible más directa es la de a través de la secuenciación genómica no sé si todos ustedes saben pero justamente esto del coronavirus antes de saber si era un virus de estructura y todo eso lo primero que se hizo tanto el CDC de China con el CDC de Estados Unidos es hacer metagenómica de la secreción nasofaringia y hacer metagenómica y a partir de esos datos metagenómicos ver qué cosa y ahí estaba el genoma que hoy se usa como referencia en cuanto al genoma del SARS-CoV-2 entonces es una estrategia muy buena muy rápida de poder saber identificar algún patógeno presente se hizo lo mismo cuando hubo la epidemia de Zika en el Brasil hace algún tiempo atrás igual de poder ver qué es lo que está ocasionando y en el caso por ejemplo de Perú y esto de enfermedades febriles que muchas veces sospecha que puede ser una u otra cosa pues una estrategia y una oportunidad que se podría explorar allí es con este tipo de abordaje bueno además de este abordaje de secuenciación masiva uno puede hacer enriquecimiento de las estructuras virales eso les voy a contar un poquito más adelante la tecnología de secuenciación estrategia de ensamblaje o anotación y hay claro mucho desafío bioinformático que no es más que como usando un computador yo proceso toda esa información todo ese volumen de datos genómicos para eso esa área que trabaja con datos biológicos se conoce como bioinformático entonces esto esto es un desafío es un área muy muy nueva pero que tiene un gran potencial porque posibilita hacer muchas muchas muchos estudios muchos análisis entonces en cuanto al enriquecimiento de secuencias virales pues existen métodos tanto físicos cuanto incílicos métodos físicos por ejemplo se utiliza centrifugación filtros etcétera y otros que usan dependiendo del tipo de ADN de los organismos el ADN viral es menor que el ADN del huésped entonces por diferencia se puede también hacer cierto tipo de enriquecimiento lo que decía filtrados centrifugación por PCR hoy en día por ejemplo para el SARS-CoV-2 para la secuenciación del virus lo que se hace se hace en PCR simultáneos a lo largo de todo el genoma del virus y con eso se secuencia y después se lo ensambla bueno en cuanto a esto hay que entender que en el caso de los virus es importante saber que no es homogénea la obtención de los datos y hay que hacer unas normalizaciones se puede hacer un mapeamiento de las si yo por ejemplo el ejemplo que les dije no sabemos el origen de una enfermedad tomamos la muestra hacemos metagenoma lo que uno puede hacer es nosotros sabemos tenemos el genoma humano de referencia entonces todo lo que es genoma humano lo dejamos en un lado y todo lo que no es genoma humano investigamos qué cosa es y allí posiblemente esté la explicación de qué es lo que está ocasionando dicha enfermedad bueno y hay también estrategias de qué tecnología de secuenciación usar puede ser Illumina Ion Torrent todos estos son equipos de secuenciación la ventaja de estos dos últimos o del Oxford Nanoport es que generan estas lecturas grandes que les decía y en el caso del Nanoport que es portátil es portátil no se necesita una gran infraestructura para ser implementado ¿qué se hace después de eso? pues lo que hacen estos equipos generan muchos datos esto es una representación de lo que nosotros en genómica llamamos de RIT se generan millones y millones y millones de RIT y lo que uno tiene que hacer usando el computador es transformar esos millones y millones de RIT en secuencias consenso entonces el genoma que uno encuentra en las bases de datos el genoma del virus lo que fuera es una secuencia consenso derivada de este tipo de abordaje y para eso hay diferentes programas bioinformáticos que uno tiene que usar dependiendo del organismo bueno el ensamblaje en el caso de los virus hay algunos programas que funcionan mejor la idea siempre es intentar usar más de uno y también uno puede tener dificultad si son los virus son muy variables entonces uno puede encontrar cierta dificultad a la hora de analizar pero hay un genómico hay un abordaje que se llama ensamblaje de novo que es no usando una referencia uno reconstruye el genoma de viral y una cosa importante en el ensamblaje es la contaminación porque siempre está presente entonces lo que uno hace es intentar recuperar por ejemplo si aquí tenemos estas bolitas representan a un organismo la idea es poder ver cuáles son los organismos y si tenemos cosas así pues decidir si son diferentes o no si nosotros hacemos una una semejancia es como si tuviésemos muchos legos aquí y la idea es poder ordenarlos estas serían las secuencias consenso y poder descifrar qué partes están allí y para eso uno se ayuda de algunas características del genoma bueno esto es un mapeamento para que tengan una idea desde el punto de vista bioinformático cómo se visualiza entonces esta es una porción del genoma todo lo que está aquí en estos pequeñitos serían los RITs que están mapeados a lo largo de este genoma hay programas que ayudan a simplificar esto entonces toda la muestra todo eso que puede ser muy complejo según las características del genoma uno puede obtener resultados por ejemplo aquí coloridos donde cada color correspondería a un organismo diferente y eso a la hora de analizar pues simplifica tremendamente incluso se puede por ejemplo aquí en caso de organismo saber a qué corresponde cada color entonces nos da el nombre del clúster o de la secuencia y el potencial organismo que es otra cosa que se suele hacer mucho búsquedas por similitud con diferentes bases de datos hay n programas que pueden posibilitar eso pero en virus hay un gran desafío es que son entes muy desconocidos entonces lo poco que se conoce es muy poco y eso puede ser por un lado una limitación una dificultad pero también es una gran oportunidad porque todo lo que uno haga en ese sentido va a ser novedoso bueno hay estudios que el 50% de las muestras virales no es conocido aún entonces hay una eso se le conoce como la materia oscura del viroma que no se sabe qué cosas hacen cuál es el papel y lo que les mencionaba parte de esa materia oscura que nunca se vio hace tres años atrás los investigadores en San Diego dijeron pues vamos a ver si hay algo común en todos estos metagenomas intestinales de las personas en el mundo y lo que encontraron es este que es lo que les comentaba de este virus que está en nuestro intestino que no sabemos aún cuál es la función de él pero que hoy en día está sirviendo como un marcador de presencia de bacterias intestinales y existen muchos desafíos computacionales y bioinformáticos entonces además de eso hay estrategias dependiendo si uno sospecha si son virus ADN o ARN igual se tiene que seguir invirtiendo en cultivo de virus o propagación de virus mayor cantidad de métodos experimentales o infección animal y también ver a pesar que existe una dicotomía una cosa son virus humanos o virus de eucariotas y otros son virus de eucariotas lo que hoy nosotros sabemos es que sea cual fuera tiene un papel relevante en los ambientes y en los organismos esto es más o menos como un flujo de cómo se trabajaría con estudiando virus de cualquier ambiente entonces lo primero que se hace es la extracción del ADN de todo el microbioma y eso se secuencia o se extrae la parte que corresponde a virus por filtrado por centrifugación se secuencia se hace un control de calidad de esas secuencias se subió informáticamente luego la notación del virus o pasado posterior al ensamblaje del virus que puede estar basado en una referencia o si no tenemos referencia o no queremos usar pues haciendo un ensamblaje de no ¿a dónde queremos llegar con todo esto? a tener si tenemos diferentes muestras es decir esta muestra tal tiene tal porción del virus y esta otra tiene tal porción del virus o así entonces y si eso lo agrupamos entre por ejemplo pacientes o personas saludables y enfermas podemos conocer eso o cualquier otro tipo de ambiente este es otro tipo de una otra propuesta de de abordaje de estudio de virus ya en este caso de virus de origen humano la idea básicamente la misma se enriquece se secuencia se ensambla y a partir de eso se usan diferentes programas bioinformáticos para poder caracterizar estos virus ¿para qué sirve todo esto? en el área de la salud por ejemplo primero que nosotros podemos tener diferentes tipos fuentes de este virus pueden ser fuentes geográficas virus de una laguna virus de un ambiente de algo pueden ser de diferentes partes anatómicas del humano puede ser ya de virus enriquecidos o de bibliotecas de virus ¿no? puede ser hacerse la fuente puede ser hacer una secuenciación de todo lo que está presente o uno puede hacer estudiar virus a partir de los datos que están depositados ¿ya? ¿qué podemos hacer? análisis genéticos de todo tipo enfocarnos en los en ensamblaje en estudiar las proteínas de estos virus por ejemplo en hacer estudios de resecuenciación viral de cómo están organizados los genes en los virus hacer alineamientos arfilogenias estudiar la evolución etcétera y también en epidemiología ¿no? epidemiología es ver si es que uno encuentra asociación de un virus de uno o más virus asociado a algún tipo de link epidemiológico ¿no? una enfermedad estadio grupo etario etcétera podemos estudiar la replicación expresión del virus hacer posibilitar la detección in situ desarrollo de vacunas es primordial tener el conocimiento del virus pero saben que hoy en día hay un un esfuerzo mundial de vigilancia genómica por el SARS-CoV-2 del coronavirus ¿por qué? porque la información que se gana con eso ayuda a a ver si los las variantes que están surgiendo están siendo ¿dónde es que están cambiando? y si es que estas tienen escape de la vacuna o si los PCR aún continúan funcionando para la detección etcétera y uno puede hacer claro los estudios de epidemiología de distribución prevalencia etcétera finalmente ya para terminar pues mencionarles que desde el punto de vista de un bioinformático también uno tiene sus 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 dificultades y una de las más importantes llamativas es que muchas veces uno confía en las bases de datos pero las bases de datos también pueden estar contaminadas ya a pesar que cada vez son más tienen mayor cuidado en todo lo que es depositado en estas bases de datos esta es una publicación del año pasado donde estiman que existiría más de dos millones de secuencias contaminadas en el Gene Bank este Gene Bank es una base es un una un repositorio donde hay muchas secuencias depositadas de genomas genes etcétera y entre ellos ellos se encuentran cosas aberrantes como por ejemplo parte del genoma humano con secuencias de acidity bacillus dioxidans que es una bacteria propia de ambientes de aguas ácidas de mina por ejemplo que no tiene nada que ver con con humano o esta otra dentro del genoma de C. elegans partes de E. coli ¿cómo es que llegan estas esta contaminación a estar allí? pues puede ser por el procesamiento del que manipula y hace y genera toda esta secuencia o por la propagación de errores usando bases de datos también erróneas entonces esos son algunos desafíos desde el punto de vista bioinformático que uno tiene que lidar bueno ahora solamente para contarles algunas cosas que estamos haciendo aquí en la Universidad de la Frontera primero que estamos estudiando el viroma o caracterización de virus de bacterias patógenas principalmente bacterias vibrios ya vibrio cólera y vibrio paramolíticos y de algunas otras como corinibacterium esteatum y neisseria meningitidis ¿por qué? porque tienen un papel importante a pesar que la bacteria uno lo conoce sabe muy bien muchas veces el determinante de patogenicidad de una bacteria está asociado al virus y como les decía es un área poco poco explorada entonces hay un ejemplo de la caracterización del viroma de de vibrio cólera efecto del del conjunto del virus en en el viroma ambiental esto lo estamos haciendo aquí en el sur de Chile junto con una porción de la Antártida para poder ver si es que la la poblaciones de virus cambian a o según las estaciones o según cambios climáticos y a partir de este de este septiembre vamos a empezar ahí en la unidad que les mencioné inicialmente vamos a hacer vamos a integrarnos al plan de vigilancia genómica aquí en Chile secuenciando genomas SARS-CoV-2 entonces allí también hoy en día en el mundo hay muchos esfuerzos por secuenciar pero aún hay poco por investigar y la otra gran parte de la ciencia no solamente es generar datos sino también analizarlos y hoy en el hoy existen muchos datos lo que se necesita es análisis alguien que los pueda analizar finalmente otra cosa interesante que tiene que ver con SARS-CoV-2 es el el viroma asociado a este ustedes saben los virus están presentes también en nuestro porque a unas personas les dan más o menos la intensidad de la enfermedad será que tiene está relacionado con la presencia de ciertos virus ya en en esa persona pues bien es alguna de las preguntas que uno puede responder bueno en esto hay algunos algunos de los colaboradores tanto en en Europa en en Japón allí en el en el Perú un colaborador que es Rony Gabilán del INS y de Pablo Ramírez de la Universidad de San Mar estos son los alumnos que hoy trabajan conmigo que están básicamente enfocados al al moviloma y de colinobacteria en estriato Matías con Neserian en ingitidis con David Madariaga y Víctor Gallardo que estudia todo lo que él ve con moviloma en en Biblios bueno espero no haberles cansado muchas gracias por por la atención y si tuviesen alguna pregunta con muchísimo gusto bien agradecemos entonces al Michael Lavanto de verdad muchísimas gracias doctor por acompañarnos en esta tarde y por toda la información brindada abrimos entonces el minuto para que la sala pueda realizar alguna consulta que tenga pueden hacerlo a través del chat también por supuesto invitamos a las personas que están conectadas en la transmisión en vivo que puedan dejarnos sus comentarios si tienen alguna duda o consulta nosotros los vamos a estar leyendo de verdad las 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 ¡Gracias!